El secreto para tener menos competencia y quedarte con los mejores clientes o los mejores puestos de trabajo es definir muy bien tu nicho de mercado. Muchas personas y compañías creen que es más atractivo tener muchas opciones y no limitarse. Piensan que pueden ofrecer productos o servicios para todo el mundo. El problema es que el que mucho abarca, poco aprieta. Y cuando compites con todo el mundo lo que estás haciendo es multiplicando tus problemas. Pero cuando te enfocas, enfocas tu energía y tu trabajo en una parte específica de una industria, de manera automática te conviertes en un experto y los expertos cobran mejor y trabajan con los mejores clientes o se quedan con los mejores trabajos. Bienvenido inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Un nicho de mercado es un área específica, muy limitada, dentro de una industria que es muchísimo más amplia. Una estrategia de nicho significa que dentro de lo que haces, selecciones una parte específica y lo dominas como nadie más, lo trabajas como nadie más lo puede hacer o como muy pocos. Puedes pensar que eso limita tus opciones, pero si piensas que hoy compites con personas que están en todas partes del mundo, la verdad es que cualquier nicho es suficientemente grande como para hacer un muy buen negocio y ganar mucho dinero. Encontrar el nicho perfecto para ti no siempre es algo obvio que se ve de manera natural, pero cuando lo tengas te vas a diferenciar de la competencia, te vas a acercar a los clientes más fieles y vas a aumentar inmediatamente tus ganancias. Cuando termine este programa vas a saber cómo definir tu nicho de mercado en muy poquitos pasos. Cuando hablamos de trabajo, nada más hay dos tipos de personas, nada más. Las que creen que las oportunidades se presentan y las que buscan oportunidades o las generan desde cero. Los primeros siempre dependen de alguien más para estar bien, crees de un aumento que los busque. Los segundos son responsables de lo que pasa en su vida, nunca dejan de aprender, trabajan muy bien su propuesta de valor y su marca personal, son auténticos, son diferentes, se comunican muy bien, tienen muchas relaciones, todo el mundo los conoce, trabajan con los mejores y además son muy creativos. Generalmente son emprendedores exitosos o vicepresidentes o directores generales en las compañías que todo el mundo quiere trabajar. El secreto para estar en el grupo de los que deciden qué pasa con ellos es fácil y todo el mundo lo puede hacer, es prepararse. Pero como nadie tiene tiempo para estudiar todo lo que se tiene que estudiar por separado, lo que yo hice es preparar un curso con dos elecciones de video y tres hojas de trabajo que puedes hacer desde tu casa o donde quieras y en el momento que puedas. El curso se llama el generador de oportunidades y está diseñado para que en poco tiempo elabores tu pitch personal, diseñes y trabajes tu marca personal y fortalezcas tu pensamiento creativo para resolver problemas y para crear productos o servicios. Cuando domines estas tres habilidades y recursos, estarás listo para generar un montón de oportunidades y ser dueño de lo que pasa en tu carrera. El generador de oportunidades, no te lo pierdas, ve inconfundiblemente.com y haz clic en la pestaña Generador de oportunidades. ¿Cómo definir tu nicho de mercado en 6 pasos? Número 1. Haz una lista de tus intereses, de tus pasiones y tu talento natural que ya debes conocerlo. Es decir, en las cosas que eres bueno, que puedes ser además excelente. Número 2. Haz otra lista con 3 o 4 problemas que puedas resolver utilizando las habilidades que escribiste en la primera lista que acabas de hacer. Sé muy específico, nada de ambigüedades, problemas que sean reales que alguien tenga y que además puedas resolver. Tercero. Haz un análisis de la competencia. Pueden ser empresas o profesionales que conoces y que ya operan en ese nicho. Si no puedes identificar a nadie, a nada de competencia, no te emociones muy rápido. Puede ser que nadie lo esté haciendo porque no es una necesidad por la que alguien esté dispuesto a pagar. Y si lo que buscas es trabajar para alguien más, haz una lista de compañías que pueden interesarse en tus servicios haciendo ese trabajo en ese nicho. Número 4. Haz investigación en Google y además en redes sociales. Analiza cuánto se habla de esos problemas y qué rumbo tienen las conversaciones, si es porque la gente busca una solución. Número 5. Haz una lista de cosas diferentes o innovadoras que puedas hacer en ese nicho. Piensa muy bien cómo te diferenciarías de la competencia y por qué alguien puede contratar tus productos o servicios. En pocas palabras, qué te hace único en ese nicho. ¿Cuál es tu verdadera oferta? Y por último, número 6. Haz una pequeña prueba. No te lances de boca como si no hubiera ningún riesgo. No, tómalo con calma. Haz una prueba pequeña. Algo sencillo. Pon a la venta un producto o prueba pequeño o intenta conseguir una entrevista de trabajo en alguna de las empresas que listaste antes. Si la respuesta no es favorable, puede ser que no tengas un nicho. Pero si la respuesta es favorable, bingo, ya tienes el nicho al que te tienes que dedicar. Vender la idea del nicho de mercado no es lo más fácil. Porque a casi todo el mundo lo que le gusta escuchar es que le digas que amplíe sus productos o su oferta de trabajo. Yo estoy completamente convencido que no debe ser así. Históricamente, las compañías expertas en algo son las que se mantienen haciendo negocios por muchos años. También le pasa a los profesionales. Claro que es importante saber hacer muchas cosas, pero eso no te hace diferente o único. Y en un mundo donde hay abundancia de todo, de productos, de servicios y de personas, la mejor manera de destacar es diferenciándote. Haciendo algo muy bien, como pocos pueden hacerlo, y atender a una parte del mercado que está dispuesta a pagar. Muy bien por eso. Encontrar tu nicho de mercado es otro de los beneficios de mi curso El Generador de Oportunidades. Si quieres recibir el primer módulo completamente gratis, además de los materiales de trabajo para encontrar tu nicho, visita inconfundiblemente.com y haz clic en la pestaña del Generador de Oportunidades. Descarga el material y empieza a descubrirlo hoy mismo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos encontramos pronto en otro programa. Hasta entonces, por favor, sé inconfundible. Haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer. Y no te olvides, el primer módulo del Generador de Oportunidades es completamente gratis. Haz clic en inconfundiblemente.com, mestaña Generador de Oportunidades y únete. Es completamente gratis ahora.